Te vas y desde hoy no quiero nada Te vas y ya no quiero tus llamadas Te vas y esta vez no iría a detenerte No quiero que me busques pa' volver a verme Te vas y es que ya no siento lo mismo Te vas y ni te quiero para ser amigo Te vas y creo que ya te quedó claro Que ya no quiero mirarte más en mi camino Que tan difícil era decir que no sentías nada Me hubieras evitado la derrota al corazón Y si es que aún piensas que conmigo hay esperanza Piensa más en tu virtud Yo quiero que te vayas, te deseo el bien en tu vida Y deseo que ese hombre te dé algo mejor que yo Ojalá y su lujo sobornen las esperanzas De regresar con mi amor Que tan difícil era decir que no sentías nada Me hubieras evitado la derrota al corazón Y si es que aún piensas que conmigo hay esperanza Piensa más en tu virtud Yo quiero que te vayas, te deseo el bien en tu vida Y deseo que ese hombre te dé algo mejor que yo Ojalá y su lujo sobornen las esperanzas De regresar con mi amor Oh, 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 oh Gracias.